El candidato independiente a la presidencia, Franco Parisi, se reunió con el alcalde Bozán y adherentes huinenses. Pasadas las 3 de la tarde del sábado 24 de agosto, el candidato independiente a la presidencia de Chile, Franco Parisi Fernández, se reunió con el alcalde Ángel Bozán. Reiterando su política de puertas abiertas y pluralista, el Edil recibió al economista en su oficina para conversar sobre historia política de Chile y las diversas necesidades actuales de la comuna. Dentro de lo que se relevó, las acciones que se están desarrollando para lograr la construcción del anhelado hospital para Buin y Paine en el centro de Buin. Yo haría lo siguiente, que sea un hospital clínico universitario. También se puede incluir... ¿Sabe por qué? Para que se hagan especialistas. En Chile faltan especialistas. Mire, si sale a Chile o sale a PT y le hacen en el hospital, no van a haber especialistas. Si es el problema. Déjalo nomás. El punto es que nosotros queríamos... Porque el proyecto lo teníamos... Logramos en el 2007, 2008. Claro, era la normalización de lo que hay. Y lo que nosotros estamos pidiendo ahora es precisamente... Porque el ministro dijo no. El ministro dijo no. Y nosotros salimos a la calle y en ese medio se retractó y ofreció 70 millones de dólares cuando lo que costaba inicialmente era como 30 millones de dólares. Entonces yo le dije, ok, muy bien ministro, ahora agrandemos el proyecto. Entonces ahí está en la onda de que él tiró por la orden de luces de que busque el terreno en otro lado. Y eso significa sacar nuestros finales. ¿Y para qué lo sacaron acá? El candidato independiente acudió acompañado por su familia, compuesta por su esposa Maru y sus tres pequeños hijos, Emilio, Carlos y Nino. Además de asesores de la economista. Por su parte, el alcalde estaba acompañado por Marcos Aránguiz, Luis Toro y otros funcionarios municipales. Otro tema relevante que se conversó en extenso fue la disminución de 900 millones de pesos que sufre el municipio de Buina en su fondo común. El alcalde anterior se volvió y no pagaba el fondo común municipal. Entonces las nuevas normas de reintelación se volvió y se gastó. Este era el año, lo que nos llegaba como fondo común municipal, el 2006, 2007, 2008. Hasta ahí yo fui alcalde. Un aumento lógico. Y después sigue aumentando. También, un aumento lógico. Pero para este año, en enero, me mandaron una carta diciendo que no le vamos a mandar nada. A los mil ochocientos ochenta y tantos millones le vamos a mandar mil. ¿Y qué pasó con esos ochocientos? ¿Dónde lo sacaste? Estamos a la crisis. ¡Estamos quebrados! Estamos quebrados. Es decir, si yo, al final yo les digo a todos, incluso a los que son de mi equipo, oye, no, si no hay plata, no estamos... Pero mire, esto es maltrato. Porque lo que hace... Entonces si vemos acá, mire, ¿cuáles subieron? Vitacura, 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 Vitacura. Nos encanta Wynn, nos encanta Peñaflor, nos encanta Lampa, nos encanta Melinilla. Nosotros creemos menos Santiago. Mira, eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero ese crecimiento tiene que ser... No, sí, claro. Pero mi crecimiento que tiene Santiago, Santiago Metropolitano, es el que está desordenado. La visita al Edil duró cerca de una hora y se produjo como parte de las actividades que efectuarían Wynn durante el sábado Franco Parisi, y que finalizó con el encuentro con adherentes y simpatizantes buinenses de su campaña en el gimnasio municipal. Cerca de 200 personas se acercaron al candidato y escucharon atentamente su discurso. ¿Qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado encantar con la política a gente que nos estaba creyendo en la política. Y eso sí. Porque alguien no sé quién nos robó la política. Nos robaron la política. Y yo quiero que nos volvamos a encantar con la política. Yo insisto, señalada al alcalde, porque en la sociedad, porque está en la calle... Él quizá que no es mi corazón en otro lado, pero no nos vamos a cantar y lo vamos a hacer. Y no lo tenemos que hacer con violencia. Lo podemos hacer con inteligencia. Esto se gana con la mente. Para que sea el índice de los emprendedores de la política. ¿Por qué? Porque por una mujer emprendedora tengo cinco empleos. Por una mujer emprendedora tengo cinco empleos. ¿y por qué la mujer es emprendedora? ¿por algo muy sencillo? porque si la mujer es emprendedora todo hace pollo de tiempo con un banco de estado de mujeres ¿ustedes sabían que a la mujer es emprendedora más caras de interés? la hacen de esas yo le voy a dar un perrito de un estado bueno, no al palomado de ahora que la va a cuidar y le va a dar crédito para que sea emprendedora ¿por qué no se trae yo con de China? ¿por qué no hablar de la alcalde? que damos crédito y hace un emprendedora certificada de índice de energético y con eso de esta forma el candidato a la presidencia planteó parte de sus propuestas económicas y sociales ante los buenenses que simpatizan con su postura y que ven en la independencia partidaria una opción distinta una laguna, una criptalaguna ¡ah, qué tal!